El Rally de la Vendimia ha sido la última prueba celebrada en Extremadura. Aún queda el Rally de Pozo Blanco, pero a esta cita no van a acudir algunos pilotos extremeños. El equipo, formado por Javier Fonseca y Rafa Méndez, finalizaron octavo el Rally de la Vendimia y ahora mismo son primero en su clase. Pozo Blanco no vamos a ir, prácticamente el campeonato lo tenemos sentenciado con el primer puesto de nuestro grupo. Entonces es un rally que está un poquito lejos, lejos de fuera de Extremadura, lógicamente, y entonces no nos interesa ir. Entonces vamos a hacer ya como que hemos acabado y con el primer puesto del campeonato, como he dicho antes, ya nos damos por satisfechos. ¿Cómo ha sido la temporada? Bueno, pues la verdad que ha sido entretenida, hemos hecho prácticamente todas las carreras, hemos quedado siempre en posiciones altas dentro de nuestras posibilidades y sobre todo, bueno, pues íbamos buscando el campeonato de Extremadura de nuestro grupo, de la clase A4 y lo hemos conseguido. Bueno, el Rally de la Vendimia es un rally largo, es todo el día, entonces siempre, pues bueno, la mecánica juega un papel muy importante. Entonces, bueno, nosotros tenemos suerte de que nuestro coche es muy fiable, un coche que prácticamente está de serie y es bastante fiable, entonces siempre jugamos con esa ventaja de que se rompe menos que los demás. Ellos han tenido mala suerte, han roto prácticamente los tres, porque el hoy terminó el rally, pero con muchísimos problemas, y bueno, eso es un punto a favor nuestro siempre. Mi asistencia es la misma de siempre, estoy contentísimo con ello, siempre están ahí, siempre me ayudan, vienen a todas las carreras y bueno, destacar a mi padre que es el primero que viene y el primero que me ayuda a reparar el coche antes y después de los rallies. Cesario compró a principios de este año un coche de autocross con especificaciones de tierra, de rallies de tierra, y entonces, bueno, pues me lo comentó, me invitó a que me montara con él y bueno, y ahí estamos haciendo los rallies de tierra, que bueno, este domingo hemos estado en la partida de Plasencia y bueno, hemos hecho un rally bastante bonito. Bueno, pues en principio vamos a empezar igual, que hemos terminado esta con el mismo coche, no sé que no creo que le haga ninguna evolución, o sea, creo que seguiré igual, y a hacer la temporada con Rafa igual que este año. Claro, hombre, ya se ha consolidado como copiloto, el año pasado las primeras carreras, pues lógicamente nos costó a los dos hacernos uno al otro, el otro al uno, pero bueno, después ya de varias carreras, que ya llevamos unas cuantas de carreras, ya se ha consolidado y ya bueno, es un equipo perfecto, nos compenetramos muy bien, confiamos uno en el otro y es un equipo bastante bueno.